Ya me cansé de esperar por ti, moñequita tu tiempo pasó Ahora tengo una baby nueva que me hace el amor pero mucho mejor Ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó, que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor, me lo hace mejor y no se parecen a ti Ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó, que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor, me lo hace mejor y no se parecen a ti Tengo una baby nueva, que no pelea ni me cela, que le gusta Que le embarré con Nutella, que le dejé duro a capela y el Victoria me lo modela Bebé me cansé de tu ira, lo nuestro se murió y pa atrás no vira y por más que tú me tiras A ti yo te di banda baby se acabó tu tanda, ya no quiero tus mentiras Cansé de ella robarte y dedicarte mis canciones Bebé yo te boté por mis cojones La baby que tengo ahora no pelea y no me pone restricciones Y le gusta que le meta sin condones Y no se calla, en la cama no se calla, grita duro y no ensaya Tiene un color gigante en otro tamaño Y no se calla, en la cama no se calla, grita duro y no ensaya Tiene un color gigante en otro tamaño y en otra talla Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Que no me muero esperando por ti Que la que tengo me lo mueve mejor Me lo hace mejor y no se parece a nadie Un par de meses dándole y no somos na' serios Me dio la cabeza el uno andamos con misterios Ella tome lo hace rico por eso la prefiero Y cada vez que le doy despierta a los vecinos Y no se calla, en la cama no se calla, grita duro y no ensaya Tiene un color gigante en otro tamaño y en otra talla Y ahora te busco pero en otra piel En otro cuarto con otra mujer Quiero que sepas que tu turno pasó Lampar a la puerta por ustedes saben ya Dime mada si Pero dime crónima y gara De la magia Regala hasta la muerte Indica de la cruz Capel Seguimos sumando la cuenta Chao